Este soy yo durante el confinamiento, montando vídeos formativos para mis alumnos, haciendo lo posible para que las clases sean amenas y divertidas, como tú, reinventándome y adaptándome a las circunstancias. Aprendí a doblar series de dibujos con mis hijos y animé cuentos infantiles para los alumnos de mi mujer, que también es maestra. No soy youtuber, soy como tú, currante y estudiante, un docente más con vocación que se esfuerza para que sus alumnos tengan la mejor formación y los mejores recursos, y sobre todo, mucha práctica de taller. Hace un año creé el canal de instalación y mantenimiento, por necesidad y con mucho cariño. Ahora, 50 vídeos después, te lo ofrezco para que lo uses y compartas entre tus contactos, de forma libre y gratuita. No está monetizado, pero con tu apoyo y difusión, me animas a seguir y a mejorarlo, con un poco de humor directo al grano y a muerte, con materiales originales, basados en mis experiencias, los mismos que utilizo en mis clases con mis alumnos. Te interesará si eres profesional en activo, docente, estudiante o tienes bricomanía diagnosticada. Este es mi pequeño grano de arena que hace montaña. Bienvenido y bienvenida al canal de instalación y mantenimiento. Nos vemos en el taller. Hasta luego.